Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo le creí Y ahora es tarde Señor Ahora es tarde Señor Ahora nadie puede arrancarlo de mí Ahora nadie puede arrancarlo de mí Quiero vaciarme la vida Llenándola toda de ti Quiero escapar de las horas De cada momento sin ti Quiero perderme en tus brazos Colmando mis ansias de ti Y tú no estás Tú no estás Y yo me quedo sola Tú no estás Y ya no sé qué hacer Y tú no estás Y me ahogo en mi planta Y me ahogo en mi planta Y casi final Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Y tú no estás Y me ahogo en mi planta Y tú no estás Y me ahogo en mi planta Y tú no estás Y así donde nace tú Era tiempo que en la oscuridad pudieras ver la luz Vida, dame vida Dame un poco de la magia que nuestro amor ceñía Vida, dame vida Si en las noches a once días me desvejo falta de tu amor Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez Los pies abrazándose en una misma vez Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo Los islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo te aburre Donde quieras existir amor, contigo estaré Déjalo de estar, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga marchar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga marchar una historia de amor